hola amigos aquí estoy nuevamente con ustedes en esta oportunidad les voy a enseñar a hacer un exquisito helado de frutilla los ingredientes que vamos a utilizar hoy son 5 huevos azúcar 12 cucharadas un pote medio de crema de leche la otra mitad del vasito de crema le van a completar con agua y una latita de pulpa de frutilla de mango o de dulce leche lo que ustedes prefieran para darle el sabor vamos a comenzar lo primero que vamos a hacer es poner las claras en un bol y las yemas las vamos a poner en la otra fuente ponemos el último huevo listo ahora vamos a agregar en la clara 5 cucharadas de azúcar y a las yemas otras 5 o sea tenemos 5 claras con 5 cucharadas de azúcar y 5 yemas con 5 cucharadas de azúcar si lo que vamos a hacer ahora es batir las claras a punto de nieve bueno ya está hemos batido las claras a punto de nieve ahora lo vamos a dejar al aparte y vamos a batir las yemas con el azúcar, le vamos a batir un poquito, y ahora le vamos a poner la crema, acuérdense que es un pote y medio de crema, esta receta es ideal para las personas que consumen productos con gluten, porque tenemos la crema, el azúcar, la leche y la pulpa que es todo libre de gluten, o sea que tranquilamente lo pueden consumir, ya más adelante voy a pasar alguna receta para aquellas personas que lo necesiten, vamos a batir, le voy a agregar la pulpa, y medio vasito de leche, lo mezclo bien, lo batimos para que se integre bien todos los elementos, y ahora por último le agregamos la clara batida a nieve, lo mezclamos bien, con espátula esta última parte, para integrar la clara al resto, esto es todo, ahora lo mezclamos bien, lo vamos a llevar al freezer, en una fuente plana si tienen, yo lo voy a poner en una de vidrio, le pueden agregar frutas si les parece, pero si no así como está, y más o menos en unas 6 horas ya está listo para comer, bueno acá ya lo puse en la fuente, en esta fuente que lo voy a llevar al freezer, ya sacamos el helado del freezer, ya está listo, así que ahora vamos a ver, vamos a poner en un platito, para probar, así que daría la consistencia, bueno eso fue todo, vieron que fue muy sencillo, entonces espero que lo hagan, me lo comenten, que se suscriban, y bueno, compartan este video si les gustó, muchas gracias nuevamente.